para arriba, ¿no? Porque hay que decidir algunas cosas. Sí, hay que tener energía. Sí, pero en lo posible, energía positiva, Marcela, porque... Claro. ¿Se viene una readecuación de tasas? Sí, hay un pedido del Departamento Ejecutivo, como se había propuesto en el mes de enero, cuando presentaron en diciembre del año pasado el presupuesto para el 2019. En esa oportunidad se dio un aumento de tasas, teniendo en cuenta muchas cosas, la situación del país sobre todo y los bolsillos de los contribuyentes. Y bueno, se dijo que en el mes de abril había una revisión y bueno, ahora estamos en esa etapa. Claro, claro, claro. ¿Y qué piensa la concejal Marcela Uri? La concejal Marcela Uri tiene la... Estamos viendo cómo se quiere gastar la plata en el municipio para este año y estamos muy preocupados por la situación económica de los vecinos. Me parece que dar aumentos de tasas sin cuidar un poco los recursos es la salida más fácil, por eso siempre estamos tratando de hablar de que se aumente lo menos posible, en todo caso que se acompañe la inflación, pero que no sea un aumento desmedido, que la gente no lo pueda pagar, porque ya está complicada, así como están las cosas, con las tarifas, con la luz, con el gas y con la falta de trabajo. Entonces es un año muy particular. Ya en los últimos años hemos tenido todas estas dificultades económicas, pero el 2019 está muy complicado, todos los días tenemos pedidos desesperados de gente que la está pasando muy mal y tapamos los ojos y los oídos y decir, bueno, igualmente hay mucha inflación, entonces vamos a dar el aumento sin controlar cómo se va a gastar esa plata. Me parece que la crisis y el cinturón apretó para todos. Empezando por el Consejo Liberante, que este año estamos funcionando también con sueldos reducidos, con menos presupuesto, y que bueno, esa que bajó por ley nos puso a todos en una situación complicada en el Consejo Liberante, me parece que tiene que estar traducida también en el Departamento Ejecutivo y que toda la planta política del Ejecutivo, hablo de funcionarios, van a tener que hacer el esfuerzo. ¿Se ha notado el recorte presupuestario en el Consejo Liberante precisamente? Sí, se notó el Consejo Liberante porque tuvo que tomar una decisión que fue bajar las dietas de los concejales, más allá de la inflación y que todo nos hace difícil llegar a fin de mes. Este año arrancamos con una dieta más baja, con reducción de todos los salarios de toda la planta política del Consejo Liberante, y tratamos de sostener y de no bajar un peso a los trabajadores, que son los trabajadores de planta. Pero toda la planta política está ganando menos que el año pasado. ¿Qué opinás, Marcela, de la política a nivel provincial, nacional? ¿Cómo se ve desde la perspectiva de un concejal, que también tiene una parte de la responsabilidad del futuro del país? Bueno, nosotros venimos desde el 2015 con un proyecto diferente al que teníamos, que nos gobernaba antes en la ciudadanía en el 2015, por una pequeña diferencia, digamos, decidió cambiar de modelo de país y me parece que estamos pagando las consecuencias. Había muchas cosas por ahí para mejorar, muchas cosas para hacer, pero había un modelo que establecía un tipo de economía, de ver la realidad, de generar fuentes de trabajo, de sostener a la pequeña y a la mediana industria, de que el país tenía que invertir en ciencia, en tecnología, en educación, se iban aumentando los presupuestos todos los años y los trabajadores, más allá de que había una inflación del 20 y pico por ciento todos los años, que era alta, reconocemos eso, había una intención de parte del gobierno de cuidar a los ciudadanos, de cuidar de que los salarios no se bajen, sino que siempre se mantengan y que vayan ganándole a esa inflación. Y de que tengan una calidad de vida, ir mejorándola y ganándola en derechos y en posibilidades de vivir un poco mejor. Desde el año 2015 eso cambió y ahora este gobierno dice que son las consecuencias de 12 años de fiesta, cuando en realidad eran 12 años de lucha. Y bueno, vemos todos, cada uno de los ciudadanos y habitantes de este país, vemos cómo la calidad de vida fue disminuyendo, cómo hemos perdido fuentes de trabajo y pasa todos los días, y cómo se nos hace difícil hasta las pequeñas cosas, de comprar los alimentos, de prender la estufa en casa cuando hace frío, de tener una salida con los hijos, de poder mandarlos a expulsar. ¿Y dónde queda en este discurso, Marcela, en esta locución, dónde queda la corrupción? La corrupción es siempre mal vista o no la queremos en ningún espacio político. Yo entiendo que la corrupción es una problemática que atraviesa todos los espacios políticos porque hay personas que llevan a cargo cargos o funciones durante un tiempo en el cual se les lee una responsabilidad y un trabajo, y equivocan el camino y deben ser renunciados y separados. Me parece que no hay que tolerar la corrupción nunca, pero no podemos decir que un modelo económico, social y político es corrupto en sí, sino que tiene que ser condenado en el partido político o en el modelo que sea. Bueno, son corruptos las personas. Por eso, esas personas son las que están representando un lugar, están llevando a cabo una función y si cometan actos de corrupción, tienen que ser renunciados y separados de este cargo en todos los partidos. ¿Y vos apoyás actualmente al retorno de Cristina Kirchner? Sí, me parece que viviéramos mejor y que hoy en día Cristina conduce un modelo político que nos da mayores posibilidades de salir adelante. ¿Y Cristina no es igual a corrupción? No, para nada. No, para nada. Yo creo que Cristina está haciendo hoy en carga la representación de un modelo de país que hay muchos intereses a nivel nacional e internacional incluso que no esté llevando adelante ese modelo como en el resto de Latinoamérica donde hubo otros líderes en su momento que intentaron repartir mejor la riqueza. Creo que de esa manera nosotros teníamos el beneficio de los trabajadores, digamos, de poder acceder a cosas que eran históricas, eran deudas y estos gobiernos latinoamericanos que llevaron adelante esos modelos como Cristina y Néstor Kirchner están siendo condenados o acusados justamente por eso, porque trataron como Lula da Silva, en Brasil y otros, condenados justamente por otro modelo que quiere concentrar la riqueza. Y ahí está la puja entre la concentración de la riqueza en pocas manos y para pocos y la distribución para la mayor parte de la gente. Y yo no creo que Cristina sea corrupta, al contrario. Me parece que está llevando adelante una lucha y enfrentándose a esos poderes tan grandes y la ponen en lugar de la corrupción porque es la falta. Es la forma que tienen de descalificarla y de que este modelo que hoy gobierna siga adelante. Y no, no, no es así. Bueno, ponemos... Tiene un montón de causas. O sea, si... Se van cayendo de alguna. Si tenemos que interpretarlo, ponemos en descrédito a toda la justicia de la República Argentina, ¿no? No, la justicia va teniendo diferentes momentos. Hoy en día hay causas que se van cayendo y otras que siguen investigando. Dentro de poco va a estar citada de nuevo para un juicio oral. Y bueno, uno siempre cree en la justicia, pero también la justicia está en manos de personas que tienen intereses. La justicia no es tampoco muy ciega en algunas cosas. Es muy difícil de poderlo interpretar para el ciudadano común que no tiene un acceso a semejante información, ¿no? Muchas veces tomamos como guía a ustedes, que son los líderes de los partidos políticos. Yo creo... Mirá, la... Los temas son las grandes desilusiones a veces, ¿no? La expresidenta se presentó, se está presentando en todos los juicios y en todos los... Cada vez que ha sido convocada por la justicia se presenta y da las explicaciones. Y bueno, tenemos que esperar y que esto se demuestre que no es así, porque en todos los casos debe ser así, ¿no? Ante un juicio hay que demostrar que alguien es culpable. Y todavía eso no sucedió. Bueno, yo creo en lo particular que está buen reconocerlo cuando uno está enfermo, está bueno lo primero reconocerlo para poder acceder a curarse, creo, ¿no? Porque ha habido cosas que son muy contundentes, los bolsos de López. Y cuánta otra causa se ha generado ante la justicia. Y gente que está en este momento bajo las causas judiciales que lo ha llevado a estar preso, ¿no? ¿Vos creés que esto es una cuestión meramente política? Que si el resultado cambia, todos los que están adentro estarán afuera y los que están afuera estarán adentro. No, 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 porque no se puede mezclar todo. Y me parece que la intención siempre fue mezclar todo. Si hay personas, como vos decís el ejemplo de los bolsos de López, Si hay un funcionario que está siendo denunciado, investigado y se demuestra que participó o estuvo en derechos de corrupción, tiene que ser condenado y no tiene que ser liberado, como decís vos, porque cambió el gobierno. No es de ninguna manera así. Pero tampoco podemos mezclar y decir, hacer una generalización y decir que todos los funcionarios o que todo el gobierno que durante 12 años llevó adelante un país, todas las personas que representan eso son corruptos. No, no, claro. También hoy en día tenemos un montón de denuncias contra los funcionarios. Y hay un montón de causas que, bueno, se tendrán que investigar. Seguro. Seguro. Mientras no se convierta en venganzas políticas, porque si no cambia el eje de la situación, ¿no? La justicia deja de ser la justicia, ¿no? Exactamente. Volviendo al ámbito local, Marcela. Volviendo al ámbito local, que es lo que nos vincula generalmente, más allá de la mesa esta de café que tuvimos recién, que está bueno saber qué es lo que piensa cada uno de los que están sentados representándonos. ¿Cómo sigue la cuestión local a nivel electoral? ¿Ustedes han tenido reuniones con Aníbal Fernández, por ejemplo, que sé que es un lado urticante de la política local? Aníbal Fernández estuvo desde este verano prácticamente viniendo mucho a Piramar, lanzó su candidatura. No tuvimos una reunión precisamente como bloque, como concejales con él. Sí sabemos que lleva adelante, se propone como candidato a primer concejal de Unidad Ciudadana, iba con el doctor Erraskin. También hay otros que se, digamos, del arco peronista o de nuestro sector, que se postulan como precandidatos. Nosotros estamos trabajando ya hace varios años en este espacio. Hoy Gregorio Estanga es el concejal de Unidad Ciudadana, que está presidiendo no solamente el Consejo de Liberantes, sino que es el presidente de nuestro bloque, y también tiene intenciones y es un precandidato. Así que creo que estamos en ese momento donde hay que definir algunas cosas, y no hay hasta ahora una definición tomada final, sino que aparentemente hay dos o tres candidatos, y para eso estarían las PASO. Lo que sí todos tenemos la voluntad y que se manifiesta siempre, es que pasadas las PASO, que son las elecciones que se hacen en agosto, donde son las primarias, para el mes de octubre de la Bala General, todos los sectores políticos del peronismo o del kirchnerismo, del PJ, de Unidad Ciudadana, vamos teniendo diferentes nombres, pero somos siempre lo mismo. Vamos a estar juntos. Marcela, ¿cómo te va? Marcelo González te saluda. Buen día, Marcelo. Un poco tomando, venía pensando en una pregunta, pero me agarro sobre el final. Somos todos los mismos, decías vos, pero ¿qué tendrá Pinamar? No, porque, decíamos Aníbal Fernández, sé que ha estado haciendo algunos llamados telefónicos Eduardo Dualde, ha visitado en más de una oportunidad Pinamar, y se ha reunido con referentes del PJ pinamarense Moreno. ¿Qué decir de lo que dijo en el día de ayer, o video que se difundió en el día de ayer, donde invita a los ciudadanos a hacerse amigos de los ojenos, pero con códigos? Yo no vi ese video, la verdad... ¿Querés que lo escuchemos? Lo tengo por acá, ¿eh? Bueno, como quiera. Yo lo vi, justo alguien me lo mostró. No sé si querés pasarlo, pero realmente creo que fue desafortunado. Creo que Moreno no tiene la intención. Es una de las personas que estuvo al frente de la Secretaría de Comercio y que luchó contra los grandes monopolios, contra las empresas. Siempre tuvo esa posición de peronista bastante contestatario y defensor de lo nacional, lo popular, lo que correspondía a la gente. Y que por ahí esas declaraciones tan malinterpretadas o las dijo en un contexto que no corresponden, que suenan así, tomadas, como que él está invitando a que podemos cada uno robar, pero con código. Y yo no creo que diga eso porque Moreno no tiene ese pensamiento. No tiene ninguna causa por corrupción. Moreno nunca metió la mano en la lata. Es un tipo que laburó honestamente. Así que no creo que esté invitando ni llamando a que se roben o sean amigos de la gente. Lo hizo Marcela en el contexto de una reunión partidaria, pero lo escuchamos. Lo escuchamos en un instante nada más, pero yo no lo había escuchado. A ver. ...de decir, mire, sabemos cómo se hace un pacto social de precios, y sabemos, muchachos. Y si alguno no lo cumple, y sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que de esa parte sabemos todo. Incluso sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robés una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley de juego. Ley de juego. Tenemos que volver a los principios y valores. Porque sacar de la jubilación a los jubilados ni siquiera robar. Ese es un cachetazo de revés en la boca. Eso no es ni robar, eso es una estupidez. De todo esto tenemos que volver entre nosotros, mirando a los ojos y decir, mire, muchachos, vuelven los principios y valores. Y eso es la solidaridad. Y hay dos conceptos más. Que es el concepto de la misericordia, y el Papa se la pasa hablando de la misericordia. Y el concepto del perdón. Solidaridad, misericordia y perdón. Claro, son tres principios ordenadores. Bueno, fuerte. ¿Cómo interpretarlo, no? Siempre el rango traborcial. Sí, sí, sí. No, no, no estoy de acuerdo. Yo no, no, no. Son personas, ¿no? Qué sé yo, lamentablemente no es lo que uno piensa, pero eso no tiene nada que ver con el modelo que nosotros defendemos. Nosotros no creemos en que se puede robar, roban pero hacen, y todas esas frases que se dicen. El precio es que no hay que robar, nunca. Tiene que ser... Sí, porque si no, cambiamos los conceptos básicos, ¿no? Nada, claro. Nosotros debemos ser parte de un Estado transparente, de un Estado que trabaje para la gente, que genere... Es una herramienta, que la política sea una herramienta de transformación. Marcela, perdóname, pero ¿lo está diciendo un líder político que representa a ustedes? Eh, bueno, Moreno es un exfuncionario que también se ha postulado, pero no es el líder político. Parece que la que conduce el partido, la que conduce a nuestro espacio, se llama Cristina, Cristina Fernández de Kirchner. Y, y bueno, habrán compañeros que dicen estas cosas que, que, bueno, no estamos muy de acuerdo, seguramente. Bueno. Yo no quiero defender a personas. Estoy hablando de modelos políticos, sociales, económicos, que sean mejor para la gente. Me estoy acordando cuando te escuchaba, eh, de los exabruptos de Livita Carrió. Que también, muchas veces, tienen que salir a defender lo indefendible, ¿no? Bueno, también estos días hubo, eh, exabruptos de parte de la diputada Carrió... Que no hace que sea atenuante lo que hace uno en función a lo que hace el otro. Ambos están fuera del eje de lo que necesita hoy el país, ¿no? Que es unificarnos, encolumnarnos, empezar a trabajar espalda contra espalda. Porque lo que dice un científico como Manés, que me parece muy loable, el doctor Manés, es que lo que nos falta en la Argentina es ese concepto de trabajar en forma mancomunada, en un bien común. Que es lo que está escrito y todo el mundo repite, pero no lo hacemos. Vamos por la actitud individual. Exactamente. Por eso acá en el Consejo Deliberante, que es un lugar, un espacio más chico, es importante para que las cosas salgan, cualquier proyecto, idea o propuesta que tenga o cualquier partido político es necesario debatirlo, trabajarlo en las comisiones y lograr los consensos. No importa de qué lado vino para poder oponerme, simplemente para que... Bueno, entonces, aplicando este concepto, ¿le van a dar a Yesa la herramienta que está solicitando? Aumento de tasa, aumento de... Aumento de módulo. No hay que tocar el módulo que es la unidad monetaria local. Pero... Claro. ¿Lo van a permitir ustedes? Nosotros estamos analizándolo para ver si se da un aumento de tasas. Cuando me decís lo estamos analizando, me estás dando casi un sí implícito. No, tenemos que analizar en cuanto. Digo, basándome en la historia, ¿no? Sí. Cuando me decís... Y lo estamos pensando... Pero así empezamos la entrevista. Así empezamos la entrevista, analizando de cómo se va a gastar y con los recursos que tiene el Estado, que tiene que cumplir las obligaciones que tiene, ya sea de pago de sueldos y todos los insumos necesarios para funcionar, que estén asegurados, pero tampoco que sea de una manera que la gente no pueda pagarlo, porque la situación que estamos viviendo es complicada, de verdad. Es que la gente no lo puede pagar, Marcela. Digo, imagino que ustedes todos los días, lo dijiste así y así comenzamos la nota, recibiendo y escuchando a tantísimos vecinos que cada vez son más, que la están pasando muy mal. Debieran decir, no, se aumentan más las tasas. ¿Cómo vamos a poder, digamos, analizar si la gente puede o no pagar las tasas si no tiene para morfar, por ejemplo? Claro, por eso empezamos a hacer la nota, diciendo que... No hubiera ni que existir consideración. Directamente no se aumentan las tasas. Esa es una posibilidad. Por eso yo digo, no me voy a adelantar a darles ahora, a contarles qué es lo que va a decidir cada bloque o cada concejal o cada mayor contribuyente. Si el intendente no tiene cómo manejar... Marcela, si el intendente no tiene cómo manejar el municipio, que achiquen, porque son los únicos que siguen con sus abultados sueldos ante una realidad que cada vez golpea más cerca la puerta de casa. O sea, es no aumento de tasas. Debiera haber un hashtag a partir de hoy no al aumento de tasas, pero directamente no, ni siquiera la consideración. Así empezamos la nota. Empezamos la nota diciendo que había habido durante el inicio de este año, que es el más complicado de todos, porque esto se viene pasando desde los últimos tres años, pero este año 2019 arrancamos con una reducción acá en el Consejo Liberante bastante importante y esperábamos el mismo gesto de parte del Departamento Ejecutivo. Así que se está viendo el presupuesto. Hay reuniones informativas y mayores contribuyentes que están viniendo a poner su posición, a hablar desde su sector y a informarse sobre cuál es el presupuesto planificado para este año. A partir de ahí se hará una sesión y se pondrán los argumentos de por qué se decide no dar nada de aumento, dar un 5%, un 10%, no sé, esto va a surgir más adelante, pero no está todo cerrado todavía. ¿Te acordás, perdón, una cortita, digo, ¿te acordás cuando en el 2000, 2002, 2003 comenzó a masificarse la instalación de gas natural en Piedamar, que cada vez más vecinos la tenían, sacaban un crédito y era un festejo total tener gas natural? Ayer tuve una conversación con mi mujer, se las voy a contar, digo, corazón, digo, ¿se podrá tapar, quitar el calefactor, tapar esa boca de gas y poner una salamandra? Nos miramos y nos reímos, porque digo, y hay mucha y cada día más gente que está recurriendo a la media. Está reciclando el medidor y no está haciendo más uso de... Claro. He visto el otro día canjear medidor de gas por comida en un grupo de Facebook. Impensado. Increíble. Esto es una locura. Exactamente. Marcela, vamos siguiendo de cerca los temas como hacemos a diario o tratamos de hacer. Nos vamos a volver a entrevistar cuando haya alguna decisión sobre este tema que creo que es el que marca el destino de la ciudad, ¿no? El aumento o no que pueda generar el municipio porque son inflacionarios todos estos aumentos. Repercuten en el bolsillo de cada uno y hay que ajustarse. Si a mí me aumentan, yo aumento. Así funciona esta triste... Claro, claro. Inflación. Mientras tanto, todas las semanas hay aumento de combustible. Más allá de lo... Que del combustible sabemos todo que impacta después en los precios de todo lo que... De todos los productos hasta los alimentos. O sea que también hay algo contracíclico. Hay que ir en contra de la corriente. Aumenta la nafta, aumenta las tarifas, los sueldos... Sí, no me hable de la corriente, por favor. Y no tocamos otro tema. Bueno, Marcela será para otro capítulo. Gracias por atendernos y recibirnos en el Consejo de Libros. Seguimos en contacto. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, la concejal, Marcela Uri, dando su perspectiva, su apreciación de la situación que hoy nos tiene realmente a todos muy preocupados. Ahora Moreno es indefendible. Es indefendible. Indefendible. No hay fuera de contexto de ninguna naturaleza. El móvil pasa también al mundo de lo indefendible. ¿No? Por lo tanto, nos vamos a tomar un respiro, un mate y volvemos. Dale, dale. Ahí venimos con más. No hay fuera de contexto. No hay fuera de contexto.